El director de la unidad de salud del barrio El Molino en Usulután brindó al consolidado de las principales atenciones registradas durante la semana 9 del 2017. Los casos de respiraciones agudas se mantienen arriba en las estadísticas. Hemos tenido, quizás por los cambios climáticos que se han generado, los cambios de temperatura así muy bruscamente, son propicios para que se den algún tipo de enfermedad, tal es el caso de las infecciones respiratorias agudas. Nuestra tendencia como principal causa de consulta en este establecimiento siempre son las infecciones respiratorias agudas, pero ahí en estos momentos, en estas épocas se da un ligero incremento, tal ha sido el caso para este tipo de enfermedades. De 400 personas, alrededor de 400 personas que nos consultaron, un poquito más de 100 han consultado por infecciones respiratorias agudas. Hemos tenido también como segunda causa los problemas de gastroenteritis, es decir, los problemas diarrea y con las personas. En esta época también se dan incrementos en las enfermedades que se transmiten generalmente por manipulación de alimentos, por mala higiene personal, por malos hábitos alimenticios, y eso hace que también los problemas gastrointestinales se incrementen. Tal es el caso también del parasitismo intestinal. Son las principales tres causas que a predominio de otras semanas hemos tenido algún incremento en las tres. En el referido establecimiento de salud no se han reportado casos de dengue, chikungunya y zika. Otras enfermedades se han mantenido o han presentado tendencia a la baja. Sin embargo, se recomienda constantemente realizar el chequeo médico para evitar enfermedades o detectarlas a tiempo. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.